Gran concierto de avivamiento y milagros, Ameriza, Grupo Restauración, Grupo Restauración Lázaro Curado, Lashi, el discípulo, Grupo La Cruz, Grupo Guerreros en Cristo y Grupo El El Yon En la palabra de Dios, Pastor Elmer Barrios, este magno evento se realizará en Campo Verde 395, South Mine, Streets, Campo Verde, Arizona El día sábado 11 de abril a partir de las 6 pm, la bienvenida por el Pastor Humberto y Cecilia Ortiz No faltes, te esperamos